A la crónica quiero manifestarle que lo que ustedes hacen desde esta importante casa editorial es un voto de confianza sin precedentes para el desarrollo social y económico del Quindío y la muestra del compromiso que se debe tener con la región. Por este motivo y en este acto los invito a que así como ustedes creen en la capacidad emprendedora de nuestra gente nos unamos todos y creamos en la oportunidad que hoy pido a los Armendios para juntos superar los difíciles momentos que afrontamos. Somos una raza tesonera que no se rinde ante las dificultades y por este motivo sé que el proyecto que ustedes hoy nos presentan tendrá un futuro próspero como también espero lo tendremos todos los armenios que a base de confianza queremos rescatar la ciudad. Muchas gracias a todos.